Con un escenario marcado por la pandemia, el recrudecimiento de la violencia, el estallido social, Colombia entra en un nuevo ciclo electoral con los comicios legislativos de este 13 de marzo, que serán seguidos por las presidenciales del 29 de mayo. Aunque en esta primera cita electoral se decide la composición del Congreso y las circunscripciones especiales de paz, las consultas presidenciales han adquirido tal relevancia que se han empezado a perfilar como una suerte de primera vuelta. Un factor determinante para estos comicios y que podría traducirse en las urnas el próximo domingo son las demandas insatisfechas y los reclamos que desde 2019 los colombianos pusieron de manifiesto en las calles, en el estallido social más fuerte de los últimos años. Si bien la crisis sanitaria detuvo estas protestas, pronto se retomaron porque las demandas seguían latentes y en 2021 se vivieron las mayores manifestaciones en un escenario que rápidamente se tornó violento, incluso con violaciones a los derechos humanos. Una asignatura pendiente que se someterá a examen en esta jornada es la representación de mujeres en el Congreso, algo que podría empezar a cambiar ya que han surgido voces femeninas que reclaman liderazgo e incluso aspiran a la presidencia. Pero también está en juego la participación de grupos subrepresentados como minorías indígenas y afrocolombianos, además de las 16 circunscripciones especiales de paz, donde las víctimas del conflicto en las zonas rurales tendrán la opción de llevar sus elegidos al Congreso.